Estudiantes de la Escuela Normal Superior María Auxiliadora participaron en las actividades organizadas por la Policía de Medio Ambiente y aprovecharon este espacio para hacer una invitación a la comunidad y seamos más conscientes con nuestras acciones ya que estamos afectando el planeta. La Policía Nacional en este día tan importante como es el Día Mundial de la Tierra, viene generando actividades de sensibilización y disuasión para la protección del ambiente y los recursos naturales. Es importante reconocer que todos nosotros somos una parte importante de la biodiversidad y del ecosistema de nuestros hogares y de nuestro alrededor. Es importante reconocer que la Tierra es una parte importante para nuestro futuro. Debemos reconocer y entender que el planeta no es una herencia de nuestros padres, sino es un préstamo de nuestros hijos. En ese entendido la Policía Nacional viene liderando campañas a nivel nacional para que protejamos el medio ambiente, para que protejamos nuestra fauna y la flora, para que protejamos nuestros bosques, para que contrarrestemos con eficiencia los motores dinamizadores de la deforestación. Hoy estamos todos aquí reunidos para darle a conocer a las personas lo importante que es la Tierra para nosotros y también algunos aspectos que están acabando con ella. Ya que hoy en día la Tierra se está acabando por la ambición al dinero, la gente está talando árboles cerca de los ríos de los caños y pienso que eso está mal, ya que están acabando con el aire, haciendo que haya una ola de calor y afecta nuestra salud. Yo quiero decirles que estoy muy triste por todo el problema del medio ambiente, ya que las personas con toda su ambición y todo eso está acabando con el planeta. Ellos me entristece mucho de que arrojen la basura, colchones a los ríos y digamos si van al río y hacen una fogata o algo así, no recogen sus restos y los dejan botados. Esta situación está acabando con el planeta y me entristece mucho. Pues quería contarles que estoy dotado y me han dicho muchos profesores que los aerosoles, muchas lociones han acabado la atmósfera y hay muchos rotos, por eso es que dentro de cinco años va a haber más sol, se puede decir, porque mucha gente se ha descuidado mucho, tira basura mucho, los aerosoles tienen un gas muy tóxico para las atmósferas. Entonces pues quería decirles que es muy importante que hagan como, que entiendan más sobre el planeta, porque el planeta nos da mucho oxígeno, mucha vida y pues quería decirles que cuidemos el planeta y gracias.